Este es el funcionamiento de una válvula de retrolavado que vamos a ponerle en funcionamiento en los próximos días. Por esta parte de arriba vamos a ingresar el agua, tenemos dos válvulas juntas que se puede ver ahí, entonces vamos a ingresar por acá, va a conectar acá y aquí nos falta una válvula de aire que es lo que ya vamos a colocar. Estas válvulas están un poquito viejitas porque están recuperadas de un proyecto, entonces vamos a poder ocuparlas, pero están funcionando bien, están operativas, todo bien. Entonces viene por aquí el agua y el agua va a entrar al tanque de grava, que es esta conexión de aquí, y el retrolavado es para esta parte. Entonces normalmente la válvula, el funcionamiento es ingresa el agua y pasa. Para esto la cámara tiene que estar vacía. ¿Y cómo es el funcionamiento para que la cámara esté vacía? Pues el relé hidráulico, que es esta pieza que tenemos aquí, normalmente tiene conectado al lado común, que está aquí conectado a la cámara, al diafragma de la válvula, lo que está aquí en la cámara, y conectado con la parte de abajo que está libre. ¿Sí que ven? Está libre. Entonces, esta parte que está libre significa que todo el tiempo la presión que viene acá arriba empuja y vacía la cámara, y la cámara está completamente vacía. Entonces, para hacer el retrolavado, lo que hacemos es, con un microfiltro que está aquí, tomamos la presión agua de arriba de la válvula, que es una presión más alta, viene por esta parte, comunica a este comando, y comunica al solenoide. Cuando el solenoide deja pasar el agua, deja pasar esta presión de aquí, desfuega un poquito de agua por esta manguera, y permite que el relé hidráulico se active. El momento que se activa el relé hidráulico, el agua que está aquí con alta presión, ingresa, llena la cámara, y cambia la posición de funcionamiento de la válvula, y hace que el agua que está acá regrese, y vaya hacia este lado, hacia el otro lavado, y el momento que esto tenemos ya abierto, el agua regresaría y pasaría de esta manera así. Entonces, de ahí podríamos hacer el retrolavado, siempre y cuando tengamos dos filtros, que es lo que vamos a tener nosotros. Y el funcionamiento normal, cuando quita la señal eléctrica, vuelve a conectar el común con la parte de abajo, la presión de arriba empuja y desfoga toda el agua de la cámara, va a subir este testigo que tiene aquí, y la válvula pasa a la posición normal, que es de aquí para acá. Todo para tu riego. Riego Ecuador.